¿Por qué los barcos flotan? ¿Por qué los globos vuelan? Nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS nos hablan sobre ello. ¡Vamos a verlo! ¿Todos cuando nos acercamos a una alberca o más aún cuando nos metemos a nadar, hemos llegado a tener esa preocupación de ¿no será posible que me vaya hasta el fondo, me ahogue y aquí quedó la aventura de mi vida? Pues antes de preocuparnos por ese tipo de cosas hay que recordar que el agua, como cualquier fluido, o sea los líquidos y los gases, tiene una cosa que se llama fuerza de empuje. ¿Y qué se trata eso de la fuerza de empuje? Pues bueno, cuando tú metes cualquier cosa en un fluido, si va a ocupar el lugar donde antes estaba ese fluido, pues tiene que sacarlo de ese espacio. Y esto quiere decir que si por ejemplo yo meto mi cuerpo en una alberca, el nivel de esa alberca va a subir con el mismo volumen que tiene mi cuerpo. Voy a desplazar esa misma cantidad de agua y el agua por su peso, por la acción de la gravedad, me va a empujar para sacarme de ese lugar. Y eso ayuda a que yo flote. ¿Y por qué los seres humanos tenemos esta tendencia a flotar o por qué nos facilita cuando estamos en las albercas? Porque nuestro cuerpo tiene una densidad ligeramente menor que la del agua y esto significa que el empuje del mismo volumen de agua tiene una mayor fuerza que nuestro peso. Por eso las primeras semanas cuando yo estaba aprendiendo a nadar, uno de mis profesores me decía, trata de hundirte, trata de hundirte. Y por más que quería yo, me lanzaba para abajo y volvía a subir. Me lanzaba para abajo y volvía a subir. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje del agua me regresaba. Pero esto no solo ocurre con las personas cuando queremos nadar. A veces si uno va a una alberca o si tienes una tina con agua y agarras una pelota de esas que tienen aire en medio y la tratas de meter y meter y meter en el agua, tienes que hacer mucho esfuerzo. Y en el momento en que tú sueltas la pelota, sale volando. ¿Por qué sale volando? Precisamente por la fuerza de empuje del agua. Pero no solo ocurre esto con los líquidos, también puede ocurrir en el aire. Y obviamente no va a ocurrir con objetos muy pesados. Va a ser difícil que el empuje del aire pueda sacar una maceta o pueda sacarme a mí de este lugar. Pero si por ejemplo yo tengo un globo que en lugar de inflarlo con aire común y corriente, lo inflé con helio, que es un gas muy ligero, yo este globo para ponerlo en esta posición, aquí en este lugar mi globo imaginario, tendría que desplazar el aire que estaba antes en esta posición. ¿Y adivinen qué? Ese aire pesa más que el globo que yo tengo en mis manos. Por eso ese globo, si yo lo suelto, inmediatamente se va a ir para arriba. No porque alguna fuerza sobrenatural lo mueva, no por decir nada más que es muy ligero, sino porque la fuerza de empuje del aire lo está mandando hacia arriba. De ahí viene esa famosísima premisa de la película The Up, que a lo mejor muchas personas han visto, donde el señor que quería mudar su casa a las cataratas del paraíso, lo que hace es inflar muchísimos globos, de manera que la fuerza de empuje del aire no solo cargara los globos, sino que cargara su casa completa. Ahí es donde uno se puede detener a pensar, ¿será posible que las fuerzas de empuje del aire cargaran una casa completa? Pues la respuesta que podría ser sí y no. O sea, si tienes un número suficientemente grande de globos, pues puedes cargar casi cualquier cosa. Recuerden que nuestra atmósfera pesa 50 mil billones de toneladas. Ese es muchísimo peso que nos puede ayudar con las fuerzas de empuje para mover cosas muy, muy grandes. Pero estaríamos hablando de millones y millones y millones de globos inflados con helio, que lo que yo me detengo a pensar es que no estamos tan seguros de que haya suficiente helio para inflar esos globos para mover una casa. De hecho, ahorita estamos viendo una problemática de que como cada vez usamos más el globo para fiestas y para otras cosas que no son tan relevantes, se está volviendo muy caro y, por ejemplo, es necesario para aparatos de resonancia magnética. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con el uso de este gas para que no afectemos necesidades básicas a futuro. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas sobre las fuerzas de empuje. Ojalá les haya gustado.